Por ti, la salud llega lejos. Gracias a tu esfuerzo, el gobierno capta recursos que permiten beneficiar cada vez a más mexicanos. Ahora en las comunidades más apartadas, se atiende a las familias, previniendo enfermedades y enseñándoles a cuidar su salud. Hace tres años, 10 millones de mexicanos carecían de servicios regulares de salud. Este año, 7 millones de ellos contarán con estos servicios. Tu contribución beneficia a todos. Gracias.